Muy buenas noches y bienvenido. Estas paredes relatan la historia en el 204% increase. Por ello ahora tres hombres están bajo custodia en el centro metropolitano del condado. Yo creo que... No, mira, yo creo que... USB 1070. Restos humanos encontrados durante... Desde la sede del Partido Demócrata, aquí en la ciudad del Bucco, contra uno de los autos de las autoridades. Noticias Univisión Nuevo México, solo a las 10. Muy buenas noches y bienvenidos a la edición en vivo de nuestro noticiero de solo a las 10. Continúa la amenaza eminente por parte de Corea del Norte de atacar a los Estados Unidos. Los restos humanos encontrados durante una investigación en Colorado han sido confirmados como los de Dylan Redway. Solamente el tiempo dirá exactamente qué es lo que va a suceder en Venezuela, si van a efectivamente mejorar las cosas o si hasta podrían empeorarse. There are new reports indicating that there has been a 204% increase in border crossings since 2008 of children coming from Mexico to the United States, unaccompanied by an adult. Una persona fue herida de bala en Albuquerque esta tarde en un suceso que la policía ha indicado que no fue al azar. More than 32,000 P&M customers lost power last night after hurricane strength winds damaged several power lines across the city of Albuquerque. Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, indicó que tenía su reserva sobre si la propuesta sería aprobada en el Congreso. Bienvenidos a la edición nocturna de nuestro informativo para hoy martes 20 de noviembre. Muy buenas noches, hoy comenzamos con un nuevo caso de un supuesto fraude con licencias de conducir en Nuevo México. Por ello, ahora tres hombres están bajo custodia en el centro metropolitano del condado Bernalillo. Hola, ¿qué tal? Hoy en Por Su Salud vamos a hablar sobre los hábitos del ver televisión entre los padres y cómo estos pueden afectar a sus hijos. Las propias palabras del alcalde de Albuquerque, APG está demostrando que están convirtiendo a esta en una mala ciudad para ser un criminal. Durante las elecciones del año pasado, la gobernadora Susana Martínez negó rotundamente que tuviera aspiraciones de abandonar Nuevo México para irse a Washington. Parece que su partido aún no se ha olvidado de ella. Según un estudio realizado en la Universidad de Harvard, la aspirina puede ayudar a prevenir el cáncer de colon entre las mujeres. Sin embargo, esto también podría tener serios efectos secundarios. En nuestro segmento de Para Ti Mujer se los informo. Les envío un saludo desde la sede del Partido Demócrata, aquí en la ciudad de Albuquerque, en el Hotel Embassy Suites. Estas paredes relatan las historias de algunos de nuestros veteranos de guerra. Son precisamente esas historias las que la gobernadora y algunos de sus asistentes esperan que la comunidad conozcamos más a fondo para poder ayudar a quienes regresan de Irak y Afganistán. Donde desde esta mañana está el incendio forestal, el primero de esta temporada, a unas cuatro millas de distancia de este lugar. Él le dio mucho poder a Ben Luján. ¿Es eso cierto? Ben Luján me dio mucho poder a mí. Lo que hay en Cuba es una tiranía. Lo que hay en Cuba no hay elecciones. ¿Apoyas la ley del Senado, SB 1070? ¿Por qué deben los hispanos votar por Mitt Romney? ¿Y en el futuro podríamos esperar verte a ti en una de estas campañas como candidato? ¿Quién sabe? Sí, hoy es la fecha límite para declarar esos impuestos. Y si usted es de las personas que ha esperado hasta el último momento para hacerlo, quizás todavía puede calmarse, porque le vamos a decir quién lo puede ayudar y a dónde tiene que ir para poder hacerlo. Faltan tan solo unas cuantas horas para que ya sea oficial el camino directo, en avión, desde Albuquerque hasta la ciudad de Nueva York, al este de la nación. Se han pasado dos semanas desde la publicación de esta imagen en la portada de un periódico local de Santa Fe, que aparenta ser la Virgen de Guadalupe vestida en un bikini, con lo que podría ser una bebida alcohólica en su mano. Entonces, ¿sería algo que usted internamente en su administración va a intentar lograr? Absolutamente, pero no... Estas son las señales que demuestran el momento en el que ese conductor se chocó contra uno de los autos de las autoridades.